Makeup Innspot para Halloween. El cisne negro. Empecé con mucha base blanca. Siempre había querido hacer este make-up. Luego empecé a crear la icónica forma. También hice una transición muy cool, ya la vieron. La verdad es que me encantó crear este make-up. Después de rellenar, empecé a crear los detalles de plumas. Quise añadir más dramatismo al look con algo de contornos. Mi favorito fue el de la nariz. Puse accesorios y labial rojo. Este fue el resultado final del look. Amé como quedó y el énfasis queda a los ojos. Aquí se los muestro más de cerca. Usarían este look para Halloween. Creo que es un make-up infaltable para esta fecha. Espero que les gustara. Bye.